Basta, basta, vas a seguir con eso. No, no, yo estoy alegre por ti, mi hermano. Tú has decidido debutar por todo lo grande con la gran Silvanita. Hasta te ha despertado tus alegrías sociales. ¿Alegrías sociales qué significa? No sé, tengo un paso aquí. ¿Por qué no te caes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te caes baboso, pones ahora. Hola. ¿Me llamaron para hacerme unas preguntas? Sí. Mi nombre es Gabriel Ordóñez. Espero que mi declaración sirva de algo, porque no pude cancelar la cita en el sauna. Por supuesto que nos va a servir de gran ayuda. Como sabrá, ha habido un asesinato en la Casa Buenaventura. Sí. Sí, señorita... Gabriela. Gabriela. Sí, Gabriela. ¿Le puedo servir? ¿Tenemos café? ¿Masajito? No, pero agua, tal vez. ¿Masajito? No. Por favor, discúlpelo. Tenemos algo pertinente. Vázquez, por favor. No, digo, como así la compró Saura. Señorita, si desea, no quedamos mal, pero le puedo mostrar algo. Voy a comprar chips en la esquina. Es evidente que no desea colaborar. Sabes que esa actitud no te está ayudando, ¿no? Ustedes están acá porque le creen en el papá de Mercedes. No quieren saber cómo estoy, sino confirmar sospechas. ¿Qué crees que sospecho? Estoy loca, que escucho voces, que maté a Mercedes y que le hice daño a Gabriela. Yo no estoy relacionado con el caso. Mi trabajo aquí es determinar tu estado de salud. ¿Quiere ayudarme? Confirmar que estoy loca no me va a ayudar. Mi mamá va a esconder cualquier prueba, desacreditarlo. ¿Por qué crees que tiene tanto poder? Ella jamás aceptará que su hija está loca. ¿Tu mamá sabía lo de las voces y no hizo nada? ¿Eso es lo que me quieres decir? Ustedes no saben nada. Ustedes, los psiquiatras, no entienden nada. No saben lo que es el miedo. ¿Qué es tener miedo? ¿Qué te puede amenazar tanto? ¿Querer matarse? Tener algo adentro que no eres tú, pero que es más fuerte, que te domina. Y es real. ¿Y tú? Tú ya no lo eres. ¿Quién te hace eso? Voy a dibujarlo aquí. Ray. Tenía que pasar algo así para que metan esa local manicomio. Aunque en realidad debería estar encerrada. A mí casi me desfigura. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Nada. Simplemente me atacó. ¿Eran amigas? De esa border jamás. Yo modelaba en la escuela donde ella estudiaba y cuando yo estaba en las pasarelas simplemente me la cruzaba. Y siempre me estaba mirando con esa cara de fiera. ¿Y por qué la miraría con cara de fiera? Era una psicópata. Todos lo sabían. Ahí me atacó, me clavó las uñas en la cara. Al parecer le tenía envidia. Obvio me tenía envidia. Porque es una desquiciada. Por eso mató a la pobre de Mercedes. Todos le dijimos que se aleje de ella, pero como era una tonta. ¿O se cree que Luciana fue la asesina? No me sorprendería. Conmigo no hicieron justicia. Archivaron mi caso. Porque seguramente su mamá le pagó a alguien. Siempre le tapaba todo. ¿Qué es todo? Mercedes y yo. No hemos sido sus únicas víctimas. Hay otras chicas a las que Luciana ha atacado. Por eso hoy están en la cárcel esa loca de mierda. Ya me voy. Milagros, Daniela, te estaba buscando. ¿Pasó algo? Sí, bueno, quería conversar contigo. Preguntarte algunas cosas, pero en privado. ¿De qué? Es sobre Víctor. Estoy un poquito preocupada. ¿Por qué? Es que a veces lo noto oído. Y sí, bueno, le he preguntado qué le pasa. Le ha comentado algo sobre una hipoteca. Pero es que la verdad no entiendo muy bien. ¿Estás investigando a tu jefe? No. Bueno, sí, sí. Es que quiero saber qué pasa. Y encontraste esa información y te pareció suficientemente sospechosa, ¿verdad? Por eso vine a preguntarte. Daniela, ten cuidado. Detrás del pasado de las personas puede haber mucho dolor. Yo he visto muy mal a González. Y te aseguro que no quisieras verlo así otra vez. Bueno, y tampoco creo que tengas derecho a estar investigando a la gente. A pesar que sientas que tus intenciones son muy justas. Ahora vamos. Vendrán por ti. Nunca estuviste a su altura. Por eso vendrán por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres un inmútil. Nada de el peligro te van a llevar. Vos hijos, te van a llevar. Nada de el peligro te van a llevar. Querido ya practica nada. No es fácil, igual. Vendrán. No es para que elessите. No es una conquista fuerte. O sea, te van a llevar, te van a llevar. ganadas de 100. Entran por ti. Acaba con esto. Hazlo ya. Hazlo ya. Van a venir por ti. Acaba con todo. Van a venir por ti. ¡Hazlo ya! Hazlo ya. Cinco chicas agredidas por Luciana Buenaventura. ¿Cómo se nos pasó algo así? Y encima tenemos un hombre encarcelado cuando otra puede ser la asesina. ¿Tienes los nombres de las chicas? Solo dos. Llamó Laura y dice que para mañana tiene el reporte del psiquiatra o por lo menos con algo que podamos avanzar. No me extrañaría que la chica tenga algún tipo de... de zorro en un complejo de inferioridad. La madre debe presionarla demasiado. No solo la madre. El mismo sistema. Te venden el paquete que la belleza tiene que estar... Claro. Y tú lo compras todo, completamente. ¿Qué? ¿Tú cómo mirabas a la modelo? Se te salían los ojos. ¿Qué? ¿Tú la querías atender? No. Yo solo quería hacer mi trabajo. Así como haces horas extras con Silvana. Basta. A ti te diría el término. Me imagino que te pasa lo mismo con la chica esta, Mariana Ocampo. Lamento interrumpirnos, pero tenemos trabajo. Hay que tomarle la declaración al chofer. No, ya lo digo. Esta vez es distinto. Al parecer cambiará su versión. Yo me encargo. ¿Qué? Y tuve que rastrear sobre las demás chicas que le dio. Laura va a necesitar esta información. No quiero especular cómo hizo para conseguir mi dirección. Pero si quiere entorpecer el informe... Esta conversación le conviene más a usted que a mí. Y espero que sepa definir qué es lo que mejor le conviene. ¿No le entiendo? Hice algunas llamadas. Muy pocas, la verdad. Parece que en la Asociación Nacional de Psiquiatría no le tienen muy buena estima. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? Ya se lo dije. Vengo a ayudarlo a que se haga un favor. Así que piense muy bien lo que va a escribir en el informe de mi hija. Porque yo puedo hundirlo. Mire, señora. No, doctora. Do-c-to-ra. Arruinaré su carrera, se lo aseguro. Sé conocerlo. Además puede perder la acreditación de la asociación y eso sería una tragedia. ¿No? Piénselo bien, colega. ¿De verdad quiere arruinar toda su carrera por una mocosa que no vale la pena? Tienes una última oportunidad. Espero que la aproveches. No te pongas eso del cuello, Chávez. No te conviene cambiar tu versión de un momento a otro. Piénselo bien. Piénselo muy bien, Chávez. Tienes todo en tu contra. No he dejado de pensar. Voy a enloquecer si sigo callando. Es inútil. ¿Qué cosa? Yo maté a Mercedes Lozano y quiero negociar con la fiscal Mendoza. Las chicas perfectas. ¿Aló? No quise hacerlo. Yo no quise. ¿Luciana? Me obligaron. Yo no quería. Ellos me obligaron. Ellos. Ella. Ella fue la culpable. El caso del martillo terminó. Mi chofer se confesó culpable. Tenemos que irnos. ¿A dónde vas? Por primera vez en tu vida ¿puedes hacerme caso? Porque todo tiene que ser como te gusta a ti, ¿ah? Estoy harto. Espera, ¿dónde vas? Espérame. ¡Luciana! ¡Luciana! Luciana, ¿qué has hecho? ¡Luciana! ¡Luciana, baja por favor que necesito hablar contigo! ¡Luciana! ¡Luciana, te estoy hablando! Estoy harto de esto. No podemos entrar pasando la puerta. ¿Qué querías? Que me lo por favor y gracias. No nos quedaron denuncias de esa mujer por entrar a vender a ilegal en su consultorio. ¿No te das cuenta? Déjalo ya. Encontrarlo. Todavía nada. Luego regargamosle la puerta. Dios. Voy a revisar el edificio. Agárrate. Agárrate. Necesito una ambulancia. Urgente. ¿Cómo está? Han perdido mucha sangre. Los cortes fueron profundos. Luciana estaba determinada a acabar con su vida. No lo creo. De otra forma no me habría llamado para decirme dónde estaba. Tal vez se arrepintió antes. La forma en la que se cortó. Los cortes fueron verticales, no horizontales. Sabía cómo hacerlo. Felizmente la encontramos antes. Igual tenemos la declaración de Chávez de culpabilidad. Eso es muy conveniente, ¿no? Que cambie su declaración unas horas después. Cuando al principio estaba dispuesto a defender su inocencia hasta el final. No sé. A mí tampoco me convence, pero... ¿Llamaron a la madre? ¿Dónde está mi hija? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? Señora, la encontramos con las muñecas cercenadas. No pienso dejar a mi hija en manos de médicos de un hospital cualquiera, así que me la llevo en mi casa. Hable en serio, señora. Por supuesto. No quiero que vayan los medios ni que la vea nadie para que me desprestigien más. Ni hablar. Señora, disculpe. ¿Su hija acaba de tratar de suicidarse y usted está pensando en sí misma? Es que no se dan cuenta, ¿acaso? Ella lo ha hecho todo a propósito. Ella quiere que ustedes piensen que está loca para desprestigiarme. Y lo está consiguiendo de mil maravillas. Voy a hablar con ella. ¿Lo tienes? Aún no he podido descifrar la contraseña, pero sí algo de la información dentro de su correo. Pude acceder con un script que forzaba el navegador. ¿Tienes la información que te pedí, sí o no? Conseguí lo que pensé que podría interesarte. Sobre audio, entre otras cosas. Te las envío ahora. Perfecto. Aquí estás. Business Secret Security. ¿Qué es esto? Debe ser la empresa que Valdivia contrató para espiar al juez. Te tengo. Te tengo. Pensé que estarías en el hospital con Laura. Laura. Oye, supiste lo que le pasó a la chica Buenaventura. ¿No estás al tanto? Sí. Parece que la chica quiso confesar su crimen antes de intentar suicidarse. Bueno, Laura se puede hacer cargo de eso por el momento. ¿Por quién ha venido entonces? Por el chofer. Es bastante raro, ¿no? ¿Qué cosa? Casi al mismo tiempo de esa llamada, el otro sospechoso, el chofer, se declara culpable. Es como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿En qué estás pensando? El chofer defendió hasta el hartazgo su inocencia. Es como si algo lo hubiera hecho cambiar de opinión. Bueno, tal vez se sintió corralado con tantas pruebas. O tuvo miedo de enfrentarse a una familia adinerada, qué sé yo. ¿Sabes qué opinó? El tipo confesó porque le convenía conseguir una pena menor antes de seguir alegando su inocencia. Es lógico. ¿Y tú crees que el abogado haya utilizado eso como argumento y lo convenció? Bueno, sí, es una opción. El abogado. El abogado u otra persona puede haberlo persuadido. Debe existir una lista de gente que lo ha venido a visitar, ¿cierto? Bueno, no la tengo aquí conmigo, pero puedo pedírtela. Consíguela. El toque. Ahí puede haber algo raro. Bueno. Espero que estés contenta. No solo te has puesto la soga al cuello, sino que también has logrado ponerme en ridículo delante de toda la comunidad médica. ¿Cómo logré eso? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Si pudiste cortarte las venas mientras llamabas a la policía, vas a mirarme a los ojos y decirme de una vez qué pasó. ¿O quieres que llame a la televisión para hacerlo? ¿Ah? Para seguir humillándome. ¿Cómo siempre se trata de ti? Mírame. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ah? ¿Mandarnos a la ruina? ¿Es eso? No, no. Solo acabar contigo. Revisamos la lista de visitantes y adivina quién vino a ver al chofer después de que el abogado se fue. ¿Quién? ¿Ida Buenaventura? Sí, señor. ¿Esto explica muchas cosas? Bueno, pero ¿cómo van a ser Laura y tú para convencer al jurado de que la madre convenció al chofer de que se culpara? Quizá no sea necesario que nosotros lo digamos. Existen otras alternativas, Pamela. A ver, si Chávez decidió boicotearse a sí mismo, con eso no podemos hacer nada. Pero si descubrimos que Ida Buenaventura lo presionó es porque algo debe tener para obligarlo. ¿Quieres otras pruebas? Ya, las acusaciones por parte de las chicas que dijeron haber sido agredidas por Luciana no llegaron a ninguna parte. Sin embargo, Luciana te llamó por teléfono y te dio a entender que había asesinado a su... No, no, no. Ella me llamó y me dijo que no quiso hacerlo. No habló nada sobre el asesinato. Tal vez se refirió a cortarse las venas. ¿Y las pruebas que el psiquiatra Noriega hiciera? Llegué en un rato, pero estuve pensando, Luciana no me llamó para confesarme nada, sino para que la encontráramos. Por eso trató de suicidarse en el consultorio de la madre. Estás diciendo que lo hizo para llamarle atención, pero ¿y los cortes en las venas? Los cortes eran verticales, pero pudo haberse los hechos cuando los policías ya saben la puerta. Por eso no sangró mucho y la estabilizaron. ¿Y por qué haría una cosa así? Para vengarse de la madre, que la maltrató toda su vida. Entonces, Luciana asesinó a su mejor amiga también para vengarse de su madre. Es muy posible, sin importarle las consecuencias. Sabiendo que su madre siempre la salvará para no desprestigiar su imagen. Juliana Errada y Carolina Mantilla, ambas 23 años, modelos. La primera es modelo profesional y la segunda cabe incursional en el mundo del modelo. ¿Y cómo fueron las agresiones? Por ahora solo tenemos información de Carolina Mantilla. Fue en su casa. Luciana fue para presentarle unos bocetos y quería que ella le modelara la ropa. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? Estaban trabajando y de la nada Luciana agarró la tijera y empezó a atacarla. Y no hay atestado, no hay denuncia policial, nada. ¿Cierto? Cierto. Le dije por qué no llamase a la policía. Me dijo que no le pareció tan grave. O tal vez alguien la convenció para que no lo hiciera. ¿Qué? Dile a otro. No se está esperando. Apenas le mencioné el nombre Luciana Buenaventura vino corriendo, furiosa. Al parecer la señorita tiene muchos enemigos. Vengan, tienen que ver esto. Lo que le pasó a Mercedes Lozano es solo una muestra de algo mucho más grave. Hemos sido varias las agregidas. Solamente espero que esa persona esté encerrada porque tiene serios problemas mentales. Al parecer la modelito no perdió el tiempo. ¿Entonces cree que Luciana Buenaventura es la asesina? No me sorprendería. Como le digo, ya he sido herida por ella antes. ¿Y qué hay del hombre capturado al que se la puso como culpable? El chofer César Chávez. No lo sé. Pregúntale a Ida Buenaventura. ¿Está insinuando que la madre de Luciana ha intentado influenciar en el caso? Yo no he dicho nada con respecto a eso. Solamente digo que espero que esa persona esté bien medicada o encerrada porque es un peligro para cualquiera. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que todos crean que tú eres una asesina? ¿Te gusta que me mencionen en los medios como una encubridora? ¿Tú querías que fuera mejor que ella, mamá? Y si no podía por las buenas tenía que encontrar otra manera. Eliminar la competencia es una buena estrategia. ¡Cállate! ¿Estás orgullosa, mamá? ¡Cállate! Te vas a arrepentir de todo este circo, ¿me oyes? Lo que nos está diciendo es que Luciana Buenaventura la acosada, ¿cierto? Sí, sí. Paraba llamando a mi casa a decirme un sinfín de amenazas. Era horrible. Hasta que finalmente intentó hacerle algo. Ajá, sí, eso es lo que les digo. ¿Y por qué cree usted que haría algo así? Ay, no sé. Se la pasaba diciendo como que... como que ella sabía lo que yo iba a hacer, pero que ella se me iba a adelantar. Cosas que para mí en verdad no tenían ningún sentido. Mamá, yo creo que para ese entonces yo estaba medio loca. Bueno, ¿y después hizo algo más? Sí, un día la encontré revisando mi bolso. Y luego me di cuenta que se había robado una de mis pulseras. ¿Y por qué haría algo así? Ay, no sé, vea, la verdad. Pero ella nos parecía rara a todos. En el instituto no tenía amigos. Además, la única vida social que tenía era gracias a Mercedes. ¿Y por qué Mercedes paraba con ella si todos decían que era tan agresiva? Por la misma razón por la que yo no denuncié nada. Es que me hicieron una propuesta súper interesante. A ver, déjeme adivinar. La súper propuesta interesante se la hizo la madre Luciana. Esa señora tenía contactos que a cualquiera le interesarían. Tenía un cirujano plástico que operaba gratis. Yo le podía dejar pasar esa oportunidad. y asumo que Mercedes estaba detrás de lo mismo. Es más, no me sorprendería que ella estaba rogando que Luciana le haga algo para que puedas cobrar bien. Claro que ella no se imaginó que iba a terminar así, pues, ¿no? Disculpen la interrupción. Necesito una como ustedes dos. Es importante. Señorita, espérenos aquí, por favor. Todavía faltan algunas preguntas por hacer. Gracias, ya regresamos. Ya, ¿qué pasa? Estuve investigando la vida de Luciana y pude conversar con alguno de sus profesores y compañeros. Ya, ¿y? La chica tiene mala reputación, ¿ya sabemos? Eso y una larga lista de acusaciones, bastas. Ya, verdito linda. ¿Habla de otras chicas agredidas? No. Acusó a uno de sus profesores de haber intentado abusar de ella. Armó todo un expediente en base a su testimonio. Casi votan al profesor del instituto. ¿Y hay registro de eso? No, solo he podido comentar con algunos profesores y compañeros sobre lo sucedido, pero voy a averiguar más. En el instituto están reacios de hablar del caso. Bueno, hazlos hablar, no, hazte una. Si eso voy a hacer, no te preocupes. No me grites tampoco. Algo más. También inventó varios casos de esposo por parte de sus compañeros. ¿Inventó? Normal, dame la espalda. No me molesto. Hay modales, ¿no? Mira, los compañeros dicen que ella misma escribía las cartas y se las autoenviaba haciéndose pasar por ellos. Ahora resulta que también es mi toma, mamá. ¿Acá me ves? O de repente alguien necesita atención. Como tú. Sí, como yo. Eres un idiota. ¿Yo no más? Sí. Por eso no me sorprendería que todo eso de las vocecitas sea otro de sus inventos. Claro. Hacé este pasar por loca para evadir una denuncia policía. Exacto. No será la primera vez que pasa algo así, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Security. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Gerente general Arianna Goicochea. Arianna Goicochea. Goicochea. ¿Dónde he escuchado ese nombre? Arianna Goicochea. Esposa del primer ministro y nada. No lo puedo creer. Los testimonios confirman tus sospechas. Luciana Buenaventura tenía envidia de cualquier chica que fuera mejor que ella, por lo menos en aspecto físico. Sumándole la presión que le ejercía la madre durante toda la vida. La señora siempre sale con eso de hay que estar a la altura de la familia. Obviamente se sentía presionada. Necesitaba atención que lo tomen en cuenta. Y la madre estaba detrás de todo lo que hacía la hija. Siempre borrando las huellas, intentando protegerla. ¿De cuándo acá Ida Buenaventura se convirtió en una madre protectora? Víctima de los desórdenes mentales de la hija. Es evidente que la señora no quería que se arme un escándalo, ni mucho menos. Y hay otra cosa. Juliana Arrada asegura que Luciana le robó una pulsera, que la encontró buscando en su cartera y después la pulsera no estaba. Esto ocurrió luego de que intentara agredirla. ¿Y lo mencionas porque crees que es un comportamiento recurrente en ella? Creo que tal vez también guardó algo de Mercedes. Habría que preguntarle al padre. Bueno, hay que hacerlo, cuanto antes. yo me encargo, doctorcita. Qué lindo se ha delineado sus labios hoy día. Disculpa, no. Parece que te has resignado a pasar tus días así. He visto esa misma actitud en gente que ya está en la cárcel. Cada día se van muriendo un poco. ¿Qué es lo que busca, César? Deben haberle pagado una suma muy alta para confesar un crimen que hasta hace pocas horas negaba. No, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿No deberías estar armando tu argumento para acusarme en vez de estar aquí? Tenemos pruebas que nos hacen pensar que Luciana pudo haber asesinado a Mercedes. Así que, aún con tu confesión, ella podría ir tras las rejas. Eso sin contar que Marta ha recuperado la memoria y que acaba de confesar que fue Luciana quien la atacó. Eso es una mentira. Sí, es una mentira. ¿Usted está inventando todo eso? No, no lo estoy inventando. Es lo que acaba de declarar. ¿Acaso no sabe que Marta está mal de la cabeza? Pues, parecía muy convencida cuando lo declaró. No, usted no sabe. Marta es una mujer que cree en espíritus, en supersticiones. ¿Acaso no le dijo que Luciana tiene poderes especiales? Porque una vez la encontró hablando sola y de repente... ¿Es probable que Luciana sufra de esquizofrenia? Una enfermedad que al parecer no fue tratada por su madre y que hoy representa una amenaza para la muchacha y para todo aquel que esté a su alrededor. ¿De verdad te importa, Luciana? Porque de ser así, piensa bien antes de continuar con toda esta farsa. Ella necesita ayuda. ¿Sabes que ayer intentó suicidarse? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está ella? Ella está bien ahora, pero necesita ayuda. ¿O acaso quiere esperar que ella vuelva a cometer otro asesinato? Solamente porque su madre y usted entorpecieron nuestra investigación. ¿Sabes, oficial? Para mí, el tiempo quedó detenido en la noche del asesinato. Sin embargo, usted no se ha quedado estático. Incluso insinuó que fue Luciana la asesina en la entrevista que le dio a la prensa. Mire, mi hija nunca debía involucrarse con esa gente. Gracias. Todos sabíamos que las cosas no andaban bien con Luciana Buenaventura. Eso era evidente. ¿Usted cree que la asesina fue Luciana? No lo sé. Esa es una labor de ustedes, ¿no? Estamos trabajando en ello. Ojalá. Mire, si fue el chofer que se considere afortunado por estar en una celda, ya que si lo veo en la calle, le prometo que... Señor, tranquilo. Para eso estamos nosotros, para que ustedes no tomen la justicia con sus propias manos. Le voy a ser sincero y directo, señor Lozano. Necesito que usted nos ayude a encontrar un patrón para dar con el asesino. Necesito que haga memoria. Dígame. ¿Qué quiere que recuerde? Yo estoy dispuesto a colaborar con todo para que se haga justicia con mi leche. ¿Recuerda qué llevaba puesto Mercedes antes de irse a la casa de Luciana? Por supuesto. Es el último recuerdo que tengo de ella. No he dejado de pensar un solo instante en cómo amaneció ese día. Como siempre, radiante. Señor, cuando le hicieron ver el cuerpo, ¿notó si es que le faltaba alguna joya, una pulsera, algo? ¿Usted cree que el asesino quiso robarle algo? Quizá no se trate de un robo exactamente. ¿De qué entonces? A veces los homicidas toman unos souvenirs de sus víctimas para tenerlos como un trofeo de guerra. Oficial, yo solo pude ver el cuerpo de mi hija unos segundos. Nada más. Señor Lozano, trate de recordar esos segundos al máximo. Quizá ahí esté el eslabón que nos ayude a resolver este caso. doctor, justo iba a ir a buscar a la fiscal Mendoza. Está esperando su reporte. ¿Vino a traerlo? Precisamente de eso venía a hablar. ¿Hay algún problema? Tendrán que buscar otro especialista que se encargue del caso. Perdón, ¿qué dice? El estado de esa muchacha es un poco complejo. Sí, al parecer puede ser un tema de doble personalidad y eso va más allá de mis competencias. Tendrán que buscar otro profesional que vaya más a fondo. Discúlpeme, doctor, pero el experto aquí es usted, por eso la fiscal lo llamó. Lamento mucho todo esto, pero si ustedes desean les puedo recomendar a otro colega. Ah. ¿Fue la señora Buenaventura a visitarlo? Eso no tiene nada que ver. ¿Va a dejarse chantajear por una mujer cuya carrera está en picada y está al borde de la ruina? Usted no comprende. No, el que no comprende es usted. ¿Va a dejar de lado sus principios y a una posible esquizofrénica sin tratar solo por los chantajes de una mujer? ¿Me va a responder? Vaya, pensé que el hombre de confianza de la fiscal Mendoza tenía mucha más determinación que decepción. Hablaré con Laura en otro momento y le recomendaré a algún otro colega. Es lo único que puedo hacer por ahora. doctor, buenos días. ¿Tenemos alguna novedad? Sí, al parecer empezó a recordar algunas cosas que quizás le puedan ayudar. Hola, Marta. Aquí el doctor me dice que has empezado a recordar cosas. Me atacaron. Así es. Y lo hicieron con un martillo. ¿Lo recuerdas? Yo, yo estaba clavando. El encargado de colocar unos cuadros no llegó. Entonces, yo tuve que hacerlo. ¿Recuerdas haber visto a alguien extraño en la casa ese día? César, el chofer, estaba ahí. Él me contó que había visto varias veces a Luciana hablando sola y que por eso pensabas que era una chica especial. ¿Fue por eso que reaccionaste así cuando te enseñó una fotografía suya? Doctor, por favor. Permiso. Luciana tiene conexiones. Ella puede ver más allá de nosotros. ¿Cómo es eso? Explícame. En mi pueblo hay gente así. pueden conectarse con los espíritus. Luciana tiene ese don, se lo aseguro. ¿No crees que puede tratarse de una enfermedad mental? Hay que tener miedo y creer. Ella no es mala, ¿sabes? Solo quiere que su mamá la entienda, nada más. ¿Que la entienda? Claro, pero esas cosas, el poder de ver, pasaría. Entonces, Luciana solamente está haciendo esto para llamar la atención de su madre, ¿es eso? Sí, quiere su cariño, quiere su atención, eso es todo, nada más. ¿Qué? ¿Estaba por la hipoteca? Sí, claro, sí lo sabíamos. Claro, sabíamos que González se había alejado del juzgado, pero nos dijeron que era vacaciones o licencia, no sé. ¿Te imaginas la que yo hubiese armado si sabía que él se fugaba por sacarle la vuelta a la empresa a la prestamista? Señor, hubiera sido terrible. De todos modos, no tengo ninguna prueba que respalde mi versión. Sí, pero la empresa, ¿la ubicaste? Estoy intentándolo, pero la empresa ya no existe, está complicado. eso me gusta, me parece genial. Que seas proactivo. Muy bien. Oye, pero en realidad necesito algo más. ¿Algo más, señor Valdivia? Tengo cerros de trabajo. ¿Qué? ¿Y los practicantes? ¿Para qué sirven? Usted sabe que no es suficiente. Bueno, pero tú sabes cómo funciona este mundillo de las comunicaciones. Claro, es peligroso, acelerado, pero necesito que me hagas una nota de intriga. ¿De qué se trata esta vez? Bueno, prepáranme el camino para mi investigación. Sí, para la investigación. Algo así como, por ejemplo, próximamente, en Sin Parámetros, la vida oscura del juez Bernardo Castilla. Bueno, ponle tus palabras como quieras. ¿Es en serio que ahora estamos armando telenovelas? ¿Y qué tiene que ver? Eso es lo que vende, eso es lo que vende. Simplemente tú tienes que prepararme esa nota y nada más. Bueno, pero señor Valdivia, para poder avanzar con el artículo necesito que me pase la información que encontró. Vamos, hijo. No seas ambicioso, ¿eh? Tú solamente prepárame el camino. Esa nota la firmo yo. Prepáralo todo con tus palabras. Muy bien. No tienes idea de lo que te espera Walter Valdivia.